Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Cupones y más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Feliz sábado 29 de enero. Y bueno, el día de hoy te voy a compartir una oferta que puedes realizar en línea en la farmacia de Walgreens con solo cupones digitales. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por ver mis videos. Y bueno, así se ve el app de la farmacia de Walgreens porque hay muchas personas que me lo están preguntando. Hay muchas personas nuevas. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, así se ve la aplicación de Walgreens. Vamos a ir a la parte de abajo. Tienes que bajar la aplicación con tu información y el número de teléfono que está ligado a tu cuenta de Walgreens. Vamos a darle clic a donde dice Cupones. Ahí donde dice Cupones y nos van a aparecer los cupones que nos está ofreciendo Walgreens. Aquí hay un cupón de L'Oreal de 8 dólares, pero al lado de ese cupón había un cupón de 12 dólares para L'Oreal, que es el que vamos a estar ocupando. Este de 8 dólares estaba yo buscando productos. Por ahora yo encontré solamente una crema que costaba 13 dólares que aplica para el cupón de 8 dólares. Así que la crema nos saldría como a 5 dólares, ¿ok? Le pueden dar clic nada más que después de que hayan utilizado el cupón de 12 dólares porque ya saben que los cupones de menor valor a veces se aplican primero antes que el de mayor valor. Y bueno, vámonos para el producto que vamos a estar utilizando. Es este producto Radiant Smooth Wet Facial Cream. Este es un limpiador facial de 5 dólares y 43 centavos. Así se ve. Vitamina C es muy bueno. Ya lo hemos comprado. La que ya tenemos tiempo cuponeado, ya lo hemos comprado este producto. El cupón de 12 dólares en la compra de 12 se aplica perfectamente. Aquí dice en tratamientos de limpieza o cremas faciales, ¿verdad? Así que vamos a estar poniendo dos productos en nuestro carrito porque aplica para dos. Hay otros productos que también aplican. Miren, por ejemplo, este de 10.39 es muy caro, pero aplica también estas toallitas que son toallitas limpiadoras. También aplica 5 dólares con 43 centavos y aplica en el producto que ven abajo, pero este no hay en mi tienda. Dice que está out of stack to pick up, pero si no hay en su tienda, ustedes siempre tienen la opción de poner a shipping to the store y les va a salir completamente gratis. Claro que tardaría unos días extras para que su orden llegue a la tienda. Recuerden que el día de mañana empiezan nuevas ofertas en Walgreens. Hay nuevos cuponcitos que se van a activar el día de mañana. Así que estemos pendientes para los cupones y las ofertas que tendremos el día de mañana domingo. Y bueno, voy a estar entonces poniendo dos productos en mi carrito. Lo que va haciendo las toallitas faciales y el jaboncito para la cara. Como pueden ver ahí, tienen precio de promoción 5.43. Precio regular 6.79. Vamos a ver los cupones. Aquí ese cupón se me redujo a 10 dólares y 86 centavos, que es el costo de los dos productos. Solamente estaríamos pagando lo que son los taxes, 95 centavos los taxes. Pueden pagar con su cuenta de Paypal y bueno, está súper bien. Espero que puedan tomar estos productos completamente gratis en Walgreens. Ahí está. Ahora te voy a presentar otro producto que puedes encontrar, que es este producto tonificador. Este producto tonificador tiene un costo de 5 dólares y 99 centavos esta semana. Su precio regular es de 7 dólares y 49 centavos. También aplica para el cupón de 12 dólares. Así que voy a estar poniéndolo en el carrito. Aquí está el cupón de 12 dólares en la compra de dos. Recuerden que el cupón es límite de una sola vez. Se puede utilizar una sola vez este cupón digital. Así que vean lo que van a querer comprar porque solamente una vez se puede utilizar el cupón digital. Aquí solamente me dejo agregar un producto a mi carrito. Así que bueno, esa es otra opción. También cuando no vean que no hay mucho producto, pues pongan sustituir con la misma marca para que les den otra cosa de la misma marca. Aquí ya tengo mis dos productos. Lo que es este, voy a quitar aquí las toallitas. Y bueno, aquí ya tengo mis otros dos productos. Los que son el tonificante y el jaboncito para la cara. Y vean, se me descontaron 11 dólares y 42 centavos. De igual manera no sale completamente gratis. Solamente pagaríamos los taxes un dólar. Yo pago demasiados taxes en mi estado. Tal vez ustedes no vayan a pagar nada. Pero sí, en mi estado pagamos demasiados taxes. Así que un dólar, pero está súper bien. Pueden pagar con Walgreens Cash Rewards ese dólar por si ustedes les cobran un dólar de taxes. Y pues les saldría completamente gratis antes de los taxes. Espero que puedan obtener estos productos. Como les digo, si no los encuentras disponibles en su tienda, pongan ship to the store. O sustituir con la misma marca para que les den sus productos de la misma marca. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que sea de ayuda para tus próximas compras. Por favor, no te olvides de regalarme un like. Dejarme saber si los obtuviste. Y nos vemos a la próxima. Muchas gracias por ver mis videos. Hasta pronto. Bye. Bye.